Y lo vamos a girar y vean qué fácil sale, no se pega por el desmoldante que utilizamos. Te voy a enseñar a hacer un desmoldante casero, es fácil y rápido de hacer. Vamos a necesitar harina y aceite, la misma cantidad, si son 50 gramos de harina, 50 gramos de aceite. Es muy fácil de hacer, solamente en un recipiente agregamos aceite y harina. Y vamos a revolver muy bien hasta integrar. Este desmoldante te sirve para todos los pasteles. Se lo agregamos al molde, es muy fácil y rápido de hacer. Esta es la consistencia que tiene que tener ya que está bien integrado. Ya que está bien integrado, esta es la consistencia que tiene que tener. Yo voy a utilizar este molde. Está muy bonito. Y lo que vamos a hacer es agregarle un desmoldante. Lo hacemos con una brocha. Por todo el molde lo hacemos. Por todo el molde lo vamos a hacer. Rectificamos que esté todo bien integrado. Hasta arriba. Este desmoldante casero es muy práctico y te funciona muy bien. Este desmoldante lo puedes utilizar en diferentes moldes. En uno como el que yo estoy utilizando, en moldes de silicón o de aluminio. También aquí en el centro le tenemos que agregar muy bien. Con la brocha nos ayudamos. Tener cuidado de no agregar en exceso, solamente lo suficiente que cubra muy bien el molde. Este desmoldante tiene una duración de dos meses. Lo debes de conservar en un recipiente hermético en refrigeración. Cuando ya esté frío lo vamos a desmoldar. Es muy fácil. Solamente vamos a colocar la rejilla encima del molde y lo vamos a girar. Y vean que fácil sale. No se pega por el desmoldante que utilizamos.